Gracias, Cristian. Estoy acá con Luciano Rosso. El gran Luciano Rosso que el día de hoy nos acompañó en espectáculos para delaitar al público con esos playbacks que solamente él puede hacer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco nervioso. ¿Nervioso tú? Un poco, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque está el loco. Está el loco ahí en el reinado. Tú sabes que él es peligroso, ¿no? Yo no sé cómo termina ganando. Tiene su gente que lo apoya, loco, ¿no? Por eso me da miedo. No quiero caer de vuelta al agua. No quieres. ¿También tienes miedo? Todo el mundo tiene miedo de caer al agua. Yo voy a intentar un día ver qué pasa. Tienes que intentarlo, es horrible. Claro. ¿Qué día vas a intentar? Ponle fecha, Yasmin. Ponle fecha. ¿Qué día, dime? ¿Qué día? Ya, mañana, mañana. Mientras lo voy pensando, ¿qué le parece si vamos a ver el playback de Luciano Rosso? Un fecha. Gracias, Gabriela. Salió rapidito. Va tocando por derecha, por izquierda. Un mano a mano, mejor, Cris. Me gustaría. Un mano a mano. Ya dan un playback de repente a tú. De sol a sol te tengo presente en mi mente. Ok, Luciano Rosso, el hombre de los mil rostros, canta. Girls, just wanna have fun. ¿Cómo? Girls. No, no, no. Por favor, bájenme la música porque es una pronunciación. Tres meses de tallera. Girls, o sea, chicas. Just wanna, solo quieren, have fun. Pasarla rico, ¿verdad? Lucio de Rosso hace el playback de City Lover en 3, 2, 1, playback. ¿Qué tal inglés, por mi madre? ¿Qué tal inglés, por mi madre? I come home in the morning like my mother said. When you gonna live your life right? Oh, mama dear, we're not the fortunate ones. Girls and girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. If all the rings in the middle of the night might fall, yes. What you gonna do with your life? Oh, daddy, do you know you're still number one? But girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. That's all they really want. Not fun. When the work and the day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. Girls, girls, wanna have fun. Girls, wanna have fun. Some boys take a beautiful girl and hide her away. They try to stay away from the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. That's all they really want. Is to be fun. When the work and the day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. ¡Gracias! 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 ¡Qué talento el de Luciano Rosso! ¡Impresionante! ¡Venga por acá, maestro! La cara de loco de preocupación. Un genio total. La gente pide a un nuevo rey. El público se pone de pie. El público de pie por primera vez en los Reyes del Playback. Luciano, la gente piensa que de repente este juego que tú haces de ojos, de repente por televisión, lo veo preocupado del rey ahí. De repente por televisión ese juego parece fácil. Pero, ¿podríamos hacer el jueguito de los ojos conmigo y con Jesús? ¿Hay algún conteo especial? 1, 2, 2, 3 o...? ¡Gracias! Este ejercicio, mira. No me dejen caer el agua, por favor. Te aman, te aman. Vamos a hacer este ejercicio. A ver, a ver. Cierro uno. Cierro el otro. Abro el primero. Abro el segundo. Ok. A ver, a ver, a ver. A ver tú. Acá es. Mira, cierra uno. Cierra el otro. Abre el otro. Ok. 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 A ver ahí. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio. 3, 2, 1, va. Ya. Siguiente. Siguiente. Somos unas gracias, lo sabemos. Tenemos lo de los ojos. Somos unas gracias. Alguna mueca. Alguna mueca. Esa es lección número uno. Abre, cierra, abre, cierra. A ver. Siguiente. Mira, vamos a imaginar que tenemos la cara de plastilina, de plástico. Ya. Ah, a ver. Ok, ok. Ok. Ah. A ver, a ver, tú y yo, ¿por qué? Chupamos todo. Ah. Ok, entonces, ojito, ojito, abro, abro. Última técnica. La última, la última. La de la chuz, la de la chuz. Esa me encantó. La última, la del estornudo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estornudo. Ok. Son dos momentos, ¿no? El segundo es más grande. Ok. El primero es como... Y el segundo es como... Ah, ok. Y de ahí voto todo. A ver. Primero como, la sentiste. A ver. Te fregaste. Eso. Te voto. Fuera. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por acá, Pulvillo, me voy con Luciano. Vamos a ver. De arranque, mi opinión. El Perú, si sabe votar, Luciano tiene que coronarlo. A ver. Después de esa presentación. Es verdad lo que dice Cristian. Existe la democracia, pero de tanto talento, yo creo que él debería ser el rey. Más bien, hablando de reyes, veo al señor Oscar de León, al nuevo rey, un poquito preocupado. Ya no lo veo tan risueño, tan jascarantoso, tan feliz. Este rey parece de una cuerda después de Año Nuevo, pero... Rey, por favor. Siete de la mañana, ¿no? Qué duda cabe que Luciano tiene un gran talento. Qué es lo que... Finalmente la gente va a votar y va a decidir. Qué es lo que más le dolería de perder ese trono. Qué es lo que más le dolería. Estoy a portas de coronarme como el rey absoluto para el día sábado demostrar que puedo ser el rey. ¡Pero el rey del mundo! ¡El rey del mundo! Pero no se ve tan seguro, Cristian, ese rey. Antes era agravio a sus compañeros, ahora de frente. Luciano es muy bueno, me cae muy bien. Yo quisiera preguntarle, Luciano, ¿a quién considera usted dentro de la competencia que podría hacerle... El pare. El pare, digamos, en este tema del playback. Uy, este competidor... ¿A qué competidor, a qué participante de la competencia usted considera que es una competencia cercana, que es un rival del cual hay que cuidarse? Machuca. Machuca. Armando Machuca. Uy. Y él también, parece, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué sucede más adelante. El Perú entero está votando y se cierra la votación. Andrés ni voltea, mira. Se cierra la votación. Va corriendo el porcentaje. Veinte, treinta, cuarenta, sesenta, noventa. Ha hecho un estupendo performance el día de hoy, Luciano. Pero vamos a ver qué sucede. Es el público de manera interactiva quien decide si va al agua o se pone la corona. El público aquí en el set le da todo su apoyo. Ovación de pie. El rey no pierde tiempo en despedirse. Aprovechas el último segundo. Te va a pedir permiso. El Perú entero le da a Luciano Rosso una aprobación de... ¡80%! ¡Nuevo Monarca! Más que merecido. Más que merecido. Coronamos entonces a Luciano Rosso. Andrea, por favor. Poco a poco se viene ganando el corazón de todos los peruanos. Gracias, Luciano. ¡Suerte! Ha sido impecable. Quiero decir que de todas maneras en mi reinado siempre va a haber un lugar para el loco. Un rey generoso. Un rey generoso. Loco. 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 Venga. Además, quiero resaltar algo de este rey. Que este rey es un rey austero. La media tiene hueco. Es increíble. Es increíble la media con hueco. Un rey austero. No se ven. No se ven. Acá. Acá la GoPro, por favor. Si la podemos, tenemos la GoPro. Una media con hueco. Increíble la austeridad del loco Wagner. Tremendo huecaso. Increíble. Y lo peor que ni siquiera es el vestuario. Es la suya. Es la suya, señor. Acá. Loco. Yo quiero medir o que me midan con la misma vara que medían a su momento. Me gustaría que me empujen. ¿Puede ser o no? Sí, claro. ¿Quién? ¿Quién, loco? ¿Quién te gustaría que te empujen, loco? Cristian, Luciano, Andrea. Que me empuje el que me estronó. Que me empuje Luciano. Que te empuje Luciano. Pero con una manzana en la boca. Perfecto. Es su último deseo. Luciano. Loco. En tres. Dos. Uno. ¡Al agua! El loco Wagner es por fin destronado. Listo para fiestas, el loco Wagner. Ya está. Para meterlo al horno. Vamos a ver la repetición de la caída del que fuera rey, loco Wagner. Cae con una felicidad. Yo creo que ya se lo esperaban. Cómo no, con el tremendo performance que hizo Luciano Rosso.